Y ya lo teníamos reprogramado, ya está nuestro invitado en el piso. Así es, y le agradecemos enormemente porque fue una invitación flash, porque venía haciendo la búsqueda de su contacto hasta que hoy en la mañana vi con el contacto de él y dije, bueno, estoy a tiempo porque en la tardecita noche de hoy en la Plaza San Martín, a quien ven en pantalla va a estar, la verdad, que llegando con música y por eso vamos a empezar a indagar con Eduardo Pelletti, que no es benadense, que no es santafesino, pero de qué se trata su propuesta y cómo lleva. Así que en primer lugar, gracias por acercarte a los estudios de Luerte B y por las exposiciones, un gusto recibirte y cómo estás. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, muy feliz de estar hoy en Venado Tuerto, vine ayer y bueno, es la primera vez que estoy en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe con el proyecto. ¡Qué honor! Así que, mira, hice el primer concierto el miércoles en Santi Espíritu. Bien. Ahí estuve todo el día haciendo conciertos didácticos y conciertos de piano por la noche, una jornada hermosa y bueno, y hoy acá es un honor para mí estar en una ciudad tan importante como es Venado Tuerto, con piano rodante, al aire libre. Claro. Bueno, va a ser algo muy, muy lindo. Me encanta la tonada que tiene vecinos puntualmente, ¿de dónde sos? Bueno, yo soy de Belleville, la ciudad de Belleville, que está cerca de Villa María. Estamos a 200 kilómetros de Córdoba, pero la tonada la... Ya está presente la... Nos relata. Y en este caso, empezar a preguntarte para poder descubrir quién es la persona que esta noche nos va a permitir en Venado Tuerto disfrutar de esto. ¿Cómo empezaste a sumergirte con este mundo de la música y precisamente con un instrumento como el piano? Bueno, empecé de muy chico, con el piano empecé más grande, bueno, tenía 15 años, a los 8 empecé a hacer música con instrumentos de viento en una banda en mi ciudad. Y bueno, y con el proyecto Piano Rodante, hasta ya tiene 10 años este proyecto de Piano Rodante, que bueno, es algo muy lindo para mí porque es un proyecto que tiene como principal misión sacar la música de las grandes salas, de las grandes ciudades que normalmente están como muy cerrados esos espacios y llevarla a localidades y a espacios públicos donde normalmente uno no escucha este tipo de música. Entonces, bueno, ya hace unos cuantos años que estoy trabajando con este proyecto que me ha dado muchísimas, muchísimas alegrías porque, bueno, hacer música clásica y popular pero más que todo la música clásica, en espacios así abiertos, es muy lindo porque la gente no se lo espera, pero es una música que gusta mucho y bueno, así que es muy feliz por eso. ¿Y cómo tu alma se orientó precisamente hacia el piano y para interpretar este tipo de canciones? Quizás fue por curiosidad, motivación propia, quizás desde el ámbito familiar, cercano, desde ese entorno, había algo que te lo presentó previamente y vos te enriqueciste aún más sobre eso. Sí, en mi casa mi padre es acordeonista, entonces, bueno, ahí siempre estuve en relación con la música de escucharlo a él y después, bueno, uno hace sus caminos y hay géneros musicales que a uno lo eligen. Total. Es como que decís, bueno, yo en los conciertos interpreto música clásica y también música popular, como música de tango, de folclore, música de película, de rock nacional, versiones en piano solo. Pero también la música clásica es una música que yo he estudiado mucho y bueno, me parece que es muy linda y no hay por ahí tanto acceso a este tipo de música. Exacto. ¿Y cómo se te ocurrió esto del piano rodante? De sacar, como vos decís, la música clásica y poder, que pueda alcanzar quizás a lo más popular. ¿Cómo se te ocurrió esa idea? Este, la idea de tener, más que todo por la idea de que los pianistas es muy difícil a veces, hay muy pocos espacios con piano. Claro. Sí, primero. Eso es lo primero. Y después, siempre tuve la intención de, digamos, hacerlo más accesible a eso que uno lo vive y le parece tan lindo. Entonces, bueno, el músico disfruta tocando, pero también uno empieza a disfrutar mucho cuando la gente se conecta con la música. No es solamente tan un placer propio, sino que se vuelve algo que uno lo podés dar a los demás. Claro. Entonces, ahí surgió a partir de eso. Y bueno, y después son pequeños pasos que se van dando y se van haciendo más grandes a veces, porque empecé en la zona de Belville, después trabajé, y trabajo actualmente con la Fundación Pro Arte de la Ciudad de Córdoba, que es la que trabaja con el Teatro San Martín de la Ciudad de Córdoba. Entonces, con ellos me auspician giras por la provincia de Córdoba, he realizado más de seis. Bueno, he ido a San Luis, Pisa, Mendoza. Bueno, uno empieza a andar, a conocer gente. Y bueno, eso es lo más lindo para mí. Yo debo reconocer y confesar que estoy fascinada y en pantalla allí vamos compartiendo algunas de las imágenes que muy amablemente nos compartiste. Ahora, la pregunta inicial, ¿cómo trasladás el piano? ¿Para preservarlo, cuidarlo, para bajarlo? Sí, el piano. El piano es un instrumento que tiene una parte electrónica, entonces se puede transportar, lo transporto en un trailer, con, bueno, todo ya de tanto hacerlo, uno ya lo tiene naturalizado, así que es bastante cómodo. Mirá, esas imágenes que están ahora en pantalla. Bueno, eso hace muy poco fue en La Carlota, en un concierto al aire libre, en una feria de emprendedores. Entonces la gente estaba por la feria y en un momento hicimos el concierto e hicimos algo muy lindo que lo voy a hacer esta noche acá en Venado que es, les voy contando, ahí va a haber una parte donde yo voy a comenzar con música clásica muy conocida por la gente, obras conocidas. Vamos a empezar un poquito de eso, por ejemplo Para Elisa, La Marcha Turca, esa música que está en el oído de siempre. El Para Elisa me encanta. Claro, es música hermosa y la hago completa, así que bueno, eso es muy bonito. Sí. Pasamos por el, hacemos algo de tango, por ejemplo, Adiós Nonino de Astor Peazola, hace un recorrido musical, música de Freddie Mercury, de Coldplay. Qué lindo. Sí, un momento ahí donde elijo yo el repertorio, digamos. Bien. Y después abrimos un juego para que la gente pueda pedir canciones. A la carta. A la carta y va a haber una carta de canciones, de 101 canciones, que son muchas. Sí. Entonces bueno, ahí van a poder pedir y seguramente 15, 10, 20 de las que elijan las voy a interpretar en vivo. Entonces bueno, la idea es que no sea un concierto tampoco donde esté todo a mi criterio, sino que bueno, la idea siempre es tener un contacto ahí con el público. ¿Y cómo te gusta empezar a hacer sonar y vibrar con el sonido, valga la remarcación, del piano? Irrumpís, se da una previa presentación, empezás a traer quizás desde la música a quienes están por allí y después sí haces una presentación. ¿Cómo se estructura, por decirlo así de alguna manera, en un espacio público y con la propuesta del piano rodante? Bueno, es buenísima esa pregunta. Normalmente yo tengo una estructura, pero yo como que cuando llego ahí me conecto un poco y veo. Entonces, o a veces hablo con algo de Mozart, o a veces hablo con alguna música de película, elijo algo, pero normalmente voy por esos dos lados, con Mozart o película. Y la gente, si hay un presentador, bueno, se convoca más, ¿no? Pero si no, la gente ya empieza a escuchar y llama la atención y se acerca. Igualmente, bueno, esta noche va a haber sillas, la municipalidad va a disponer de sillas, también se invita al público que siempre llevan reposeras, así que pueden ir con reposeras. Así que estar en un concierto de piano tomando mates en la reposera, no es tan normal. Claro, es algo inusual, digamos. Sí, inusual, eso es lo que pasa. ¿Y qué tipo de, decís que tenés, las canciones de películas? ¿De qué películas, por ejemplo, interpretás el piano? De películas, la música, bueno, de la película Meli, se llama El Balta Meli, la película La Vida es Bella, Casa Blanca, hay una que se llama Buenos Vidas Vietnam, bueno, hay varias, por ahí se me escapan, pero hay... Y son 101, imagínate. Son 101, ahí hay música clásica, hay música de rock nacional, de Fito Páez, de Cerati, de Calamaro, quién más. Bueno, hay Suyenne, de Charlie García, música melódica, hay mucho. Con este proyecto, decías, comenzaste hace 10 años precisamente con el piano rodante, ¿siempre lo hiciste recorriendo tu territorio Córdoba o habías ido hacia otras provincias? Sí, estuve el año pasado, después de la pandemia, empecé a trabajar en San Luis y en Mendoza con otra propuesta que siempre incluyo en piano rodante, que son los conciertos didácticos en escuelas. ¿De qué te tratás? Sí, ¿cómo sería? Casi es lo que más dedicación y empeño a veces uno le pone porque es acercar la música clásica y popular de piano para las escuelas, para el nivel inicial, en jardín de infantes, en primario y en secundario. Entonces, bueno, son, por ejemplo, el miércoles que estuve en Santi Espíritu, ahí hice todo como, son localidades pequeñas, entonces hago un día entero con el piano rodante, entonces hicimos conciertos didácticos durante el día y por la noche el concierto para todo público. Y bueno, en esos conciertos didácticos, interpreto música de Mozart, de Beethoven, de Chopin, los comparamos con los superhéroes. Bueno, la propuesta es muy didáctica, después a través de una pantalla y proyector trabajamos con música de Disney, entonces hay videos de Disney con música en vivo, de Toy Story, película Ratatouille, Up, La Pantera Rosa. Bueno, vamos pasando entre las dos. Qué afortunados esos estudiantes de poder tener esa propuesta, me hubiera encantado. Yo no soy benadense, soy de otra localidad también, similar a Santi Espíritu, así pequeña, pero que también todas estas cuestiones siempre generan quizás aún mayor impacto. Y ahora, ¿cómo lograste fusionar lo que vos sabés, el piano, exponerlo, con esta otra orientación pedagógica? ¿Te fue surgiendo? ¿Alguien más te acompaña en el equipo de producción? Yo, además de ser pianista de piano, soy docente, trabajo actualmente en un conservatorio. ¿En Córdoba? En Córdoba. Y bueno, a mí, desde joven he trabajado en escuelas y también soy maestro de la carrera, maestro de grado, entonces a mí me gusta mucho la docencia. Y bueno, eso hace que uno empiece a pensar en mover un instrumento y una propuesta en función de, en este caso, los estudiantes de las escuelas. ¿Y cómo fue esta experiencia? Porque bueno, nombraste tu Córdoba, tu provincia, San Luis y Mendoza. O sea que somos, podemos decir, la tercera por fuera de tu Córdoba o la cuarta que venís recorriendo, así que la verdad, un honor. ¿Cómo fue esta experiencia con este público en Santi Espíritu? Ya sea los estudiantes, alumnos y alumnas y posteriormente a la noche. Bueno, fue espectacular. Yo les decía a la gente ayer, el miércoles en Santi Espíritu, los conciertos duran aproximadamente una hora. Bueno, hicimos tres y terminaron durando una hora y media porque habíamos, al final hacemos preguntas y me preguntan sobre el piano y sobre la música. Y bueno, los que se quedaban preguntando y estuvimos un montón. Fue muy lindo. Con decirte que a la noche muchos chicos que fueron los conciertos a la mañana, fueron a la noche después. Así que bueno, yo estoy contentísimo con la gente de Santi Espíritu. Quedamos ahí enamorados porque inclusive a la noche yo creo que eran 300 personas que para una localidad pequeña no hay normalmente una cantidad de público así. Cuando voy a localidades pequeñas. Los aplausos para los espectadores de Santi Espíritu. Sí, sí, pero buenísimo. A mí es un trato divino ahí con la gente de la escuela, el intendente que fue después de la noche. Yo estoy muy, muy, muy contento. Eduardo, y en este caso preguntarte también cómo se dio esa coincidencia, esa unión para venir a nuestra querida bota santafesina. Por iniciativa propia, extendés, proponés esto que vos también promovés o quizás se contactaron con vos. ¿Cómo se dio esto? No, no, yo lo trabajo, Teano Rodante es un proyecto que como todo proyecto de música independiente hay que no solamente hacer música sino también gestionarlo para poder llegar a la gente que pueda compartir lo que uno hace. Entonces yo a veces trabajo con publicidad, a veces hago contactos a través de directores de cultura o voy a un lugar y después me, por referencia, el de boca en boca ayuda mucho, pero es un proyecto autogestionado, digamos. Claro. Yo les decía ayer a los chicos en la escuela que Mozart fue el primer músico, uno de los primeros músicos independientes. Antes los músicos trabajaban en las iglesias o para los reyes. Mozart se peleó con un obispo de su ciudad, entonces se hizo un músico independiente. ¿Qué significa eso? Y significa además de tocar, en el caso de Mozart, que componía y era un genio, es también promover e inventarse, crear los conciertos, digamos, que uno va a tocar, hablar con gente. Total. Que, bueno, es el trabajo también del artista. A mí me parece que es muy lindo eso porque uno se empieza, sale de esa burbuja de que es solamente tocar para uno solo, sino que te contactas con las personas y, bueno, así viajo. Y en este caso, con este proyecto, como pianista, con el piano rodante, o quizás por fuera de esto, pero con tu piano, siempre elegís estos ámbitos públicos, ya sea en espacios públicos como las plazas o lo que puedas sugerir en cada localidad, pueblo o ciudad, las instituciones educativas, o quizás también si alguien te contrata para determinado evento, también accedes. Sí, sí, he trabajado y a veces trabajo en eventos o, por ejemplo, este verano estuve tocando en lo que es la costa atlántica y las sierras de Córdoba. Entonces estuve en Mar de las Pampas, Cariló, Mar Azul. Ah, fuiste a Buenos Aires también, no le habías funcionado. Tenés razón, mirá, lo borré, porque él se fue de vacaciones. Claro, lo contó, lo contó. Ahí se fue de vacaciones, tenés razón. Y, bueno, ahí trabajé más en otra dinámica, no una dinámica tan de concierto, sino más de verano que tiene otra dinámica. Pero, bueno, esas son las propuestas que tenemos. Ah, no, sí, le quería preguntar, sos concertista. Sí, sí, sí. Contame un poco el lado B, el estudiante, cuántos años, porque quizás hay gente que va descubriendo esto, que es maravilloso, porque es espectacular, por eso aprovecha y que esta noche vas a estar para poder deleitarnos con los oídos, ¿no es cierto?, de lo que vas a hacer. Pero contame un poco ese lado, ¿no? Supongo que es mucho esfuerzo y que, no sé, pero deben ser varios años también, ¿no? Sí, tocar un instrumento, a veces uno dice, uy, son 6, 8 años. La formación es continua, es siempre, es como un deportista, digamos, el mantenerse. Yo estudié de los 15 hasta los 30 años, siempre estuve estudiando carreras y, bueno, y vas avanzando. Pero después siempre estás tocando, siempre estás preparando repertorios, sacando obras, manteniendo lo que tenés en repertorio. Y, bueno, siempre al menos dos horas por día hay que tocar o una o cinco, lo que uno pueda, pero para mantener los dedos blandos, por lo menos. Y en este caso preguntarte, esta propuesta finalmente aquí se gestó a través del gobierno de la ciudad con su Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural. Sabemos que es un concierto gratuito, pero a veces quizás surge la posibilidad de, bueno, a la gorra algo o eso se evita. No, no, no. Este concierto es gratuito y está contratado por la Municipalidad de Venado Tuerto. Yo cuento con un auspicio mensual de un patrocinador. Entonces, para presentar esta propuesta, no solamente en pequeñas ciudades, sino también en grandes ciudades. Entonces, como venía a estar por acá, surgió la posibilidad de hacerlo aquí en Venado Tuerto. Que debemos remarcar que se da también como otra de las propuestas que vienen sucediendo en el marco de todo este mes de abril, que es el aniversario de la ciudad de Venado Tuerto en su 139 aniversario. Así que, Eduardo Pelletti desde Berrotarán, desde Belville. ¿Cómo la tengo cambiada? Claro, recién me preguntabas por... Claro, tengo todo intercambiado. Así que formas parte también, en este caso, del aniversario de la ciudad. ¿Alguna otra fecha? Estuviste en Santi Espíritu, Venado Tuerto, aquí en Santa Fe, que te quede. Bueno, antes que se me... Porque seguro que se le escapan las cosas. Quiero agradecer a Silvina, del área de cultura. Silvina Bulkubacic. Bulkubacic. Muy bien. Bulkubacic. Lo aprendí. Y Miriam, la directora de cultura. Carabajal. Miriam Carabajal. Bueno, por aceptar la propuesta, por confiar. Yo siempre recalco a la gente de cultura que acepta este tipo de espectáculos, que son diferentes. Entonces, también, por parte de ellos, saber que siempre, así, bueno, voy a traer este espectáculo y a ver cómo sale, hasta que uno no lo conoce. Hay toda una apuesta que yo la valoro mucho. Bueno, y en cuanto a las fechas, sí, ahora sigo, tengo, la semana que viene voy a estar en una localidad de Córdoba que se llama Ausonia, con conciertos didácticos. Después, en Santa Catalina, que es cerca de Río Cuarto, también con conciertos. Y después me voy, vuelvo acá a la provincia de Santa Fe, pero a Rafaela. Hay una ciudad que se llama Josefina y después a la ciudad de Rafael. Todas de nombres femeninos. Sí, todas mujeres. Todas mujeres, tal cual. Y bueno, espero volver, creo que sí, después de la tercera semana de mayo en adelante, quizás haga conciertos didácticos acá en Venado Tuerto, quizás con la municipalidad, alguna escuela, bueno, localidades de la zona, se han contactado. Así que bueno, estamos empezando a recorrer esta hermosa provincia. Bueno, ojalá que se siga expandiendo tu presencia aquí en nuestra provincia de Santa Fe y aún más en este sur provincial que habitamos con Venado Tuerto. Y como te decía, yo soy puebleriano, así que me encantaría que mi localidad pueda tener también esta propuesta. ¿Hay alguna manera de seguir de cerca, si no podemos estar en ese territorio? Redes sociales, YouTube, ¿te manejás con eso también? Sí, por supuesto, sí, y mucho. Las redes sociales son Piano Rodante en Instagram y en Facebook. Bien. Y bueno, sí que me manejo con las redes sociales. Durante la pandemia trabajé con redes sociales haciendo un proyecto que se llama Música Dedicada. Lo cuento porque es muy llamativo. ¿Y de qué te la parece? Bueno, como todos los artistas que andamos de un lado para el otro, imagínate cuando llega la pandemia nos quedamos con los conciertos ahí, anotados pero sin poder salir. Entonces yo comencé a hacer sintéticamente regalos musicales con dedicatoria de canciones a pedido. Entonces empecé a vender esos regalos musicales a Buenos Aires, a Mendoza, bueno, algo a Córdoba y después a Chile. Mirá. Entonces esos regalos a la vez él se los enviaba, por ejemplo, una madre a su hijo con un feliz cumpleaños, le iba la canción que quería, un mensaje de audio y fotos, y era todo en formato video. Eso me permitió conectarme con gente de todo el mundo porque los regalos iban para todos lados. Claro. Familiarizarme, claro, con este mundo de las cámaras y aprender a editar todo eso. Bueno, ya venías entrenado para la nota de hoy. Sí, sí. Me filmo solo en casa tocando piano. Claro, sí, por supuesto. Bueno, y eso me trajo muchas alegrías, un mundo virtual que uno nunca lo hubiera hecho y lo hice. Así que sí, con las redes, y tengo muchísimas seguidoras en Facebook de Chile, de todos esos lugares que, bueno, cosas que quedan así. ¿Y hacia dónde te proyectás? Porque bien recordabas la agenda, que es muy variada, pero bien mencionabas cada una de las localidades, pueblos o ciudades de donde estarás. ¿Hay algún proyecto así más ambicioso, por adjetivarlo, de alguna manera que estés desarrollando, que se esté viniendo? Sí. Van 10 años de esto, bienvenido sea que sigue trascendiendo y la posibilidad de seguir compartiendo. Y aún te quedan un montón de territorios argentinos, internacional, pero quizás también decís, bueno, sigo con esto, pero yo también necesito renovarme. Sí, a mí me... Bueno, este año voy a trabajar mucho acá en el centro del país, que por el año pasado fui a Mendoza, es lindo, pero bueno, tiene todo un tema con el viaje que es tonto. Por ahí quizás haga algo en Mendoza, pero si no, en la zona centro. Tengo pensado trabajar. Como cumple 10 años el proyecto, tengo pensado hacer algunos conciertos un poco más grandes, digamos, grandes en algún teatro, grande en Córdoba, o algo de ese estilo, que a diferencia de conciertos más pequeños, igualmente el público termina siendo, a veces en lugares más pequeños, donde más cálido es todo. Pero bueno, una posibilidad es hacer algo así en Córdoba. Bueno, por tener tanto contacto con gente de Chile, hay siempre una posibilidad de hacer algo en Chile, una estira por Chile. Así que bueno, pero hay que coordinar todas esas cosas. Así que son ideas que están ahí dando vueltas. Pero la idea más firme de lo que vengo trabajando, yo soy bastante concreto en eso, muy volador, pero en el trabajo muy concreto, es recorrer acá todo lo que es Córdoba, Santa Fe, que es la primera vez que empiezo a trabajar. Así que San Luis, Mendoza, este centro acá de la Argentina, me parece que voy a estar por acá, porque además me gusta, estoy cómodo. Bueno, bienvenido sea que esto suceda. Vamos a compartir por último, sabemos que ya te tenés que emprender para hacer la organización previa. En pantalla vamos a compartir el flyer, puntualmente de esta noche, si bien Eduardo Pelletti nos permitía a través de esta charla recorrer diferentes ámbitos de su vida, familiarizarnos con cómo fue su formación, pero vamos a ver si tenemos allí el flyer en pantalla, que nuestros compañeros desde Control, muchas gracias. Así que esta noche, viernes 28 de abril, desde las 20 en la intersección, específicamente de 25 de mayo y Belgrano, el sonido los va a guiar. Así que estén donde estén, en la plaza o en cercanías, aprovechen a acercarse a este concierto totalmente gratuito, avalado por la Secretaría de Territorialidad y Desarrollo Cultural del Gobierno de la Ciudad, que nos permite tener a este artista cordobés con su piano rodante, así que aprovechar esta propuesta, acompañarlo y valorar que podemos disfrutar de todas estas cuestiones, y ojalá que vuelvas a Santa Fe. Nosotros seguiremos conectados y no a través de una videollamada para seguir enterándonos de ese piano rodante por donde anduvo. Y si alguna vez vuelve, porque como ya lo dijo, estaría bueno que se traiga el piano acá al estudio. Sería maravilloso hacer eso. Ya estoy pensando si tenemos que ampliar la puerta y escalerita, pero todo se puede hacer. Todo se puede hacer. Acá lo logramos todo. Así es. Y recordemos el horario de esta noche. El horario es a las 20 horas. La convocatoria sería a las 20 horas. 20 horas. Y alrededor de las 21 estaría culminando. Sí, 21, 21 a 30. Me parece que por los pedidos se va. Claro, porque recordemos que vas a ir a la carta y tenés 101 opciones de canciones. Sí, vamos a estar, me parece, hasta las 9 y algo, no hay cuarto. Bien, buenísimo. Gracias una vez más enormemente por pensar y considerar nuestra provincia de Santa Fe, especialmente el territorio aquí al sur, y también por hacerte el tiempo y acercarte a los estudios de nuestro canal para poder charlar al menos estos minutos. Gracias. Bueno, el agradecido soy yo, como las dos, por esta hermosa nota, por el espacio, y bueno, seguramente nos veremos pronto. Así será. Muchísimas gracias. Gracias a vos.